Móvil de emergencia Buenos días, a continuación les presentamos un amplio resumen de los hechos más relevantes que se registraron la noche de ayer y la madrugada de hoy en la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula. En un verativo ubicado en el municipio domó agentes de elección policial DPI. Con agentes de la policía le dieron captura a un joven que se conducía a bordo de un vehículo turismo color blanco. Al momento del registro el vehículo se hacía acompañar por ciudadanos cubanos que manifestaron que ingresaron por un punto ciego ubicado en Guasaule, en el departamento de Choluteca. Este fue puesto a disposición de los juzgados de San Pedro Sula por el delito de tráfico de personas que fue identificado como Alexander Rafael Martínez Ramírez. Una mujer fue capturada cuando regresaba en un vuelo de portados al aeropuerto Ramón Villeda Morales de la Lima por miembros de la unidad Interpol asignados a la elección policial DPI. Un agente tenía orden de captura por haber asesinado a su compañero de hogar, que correspondía al nombre en vida de Wilmer Rafael Arita Ochoa. Hecho que se registró el pasado 16 de septiembre del año 2017. La sospechosa de 41 años, quien es originaria de la aldea de la Esperancita, municipio de Santa Rosa de Copán. Según las investigaciones, la mujer planificó el asesinato de su esposo. Con la colaboración de su hermano, contrataron a un sicario y por celos en contra de otras mujeres y declararse heredera de sus bienes, se registró este hecho violento. Fundación Mexcare, tragará en un vuelo especial de avión ambulancia de Estados Unidos a Honduras a un compatriota hondureño que sufrió un accidente en el estado de Florida. Y es urgente encontrar a sus familiares, donde según investigaciones, este es originario el departamento de Choluteca. Yo represento a esta institución que se encarga de dar el apoyo de la ayuda humanitaria médica. Y en esta ocasión, este paciente se encuentra en Estados Unidos y específicamente en Florida. Y él está pidiendo su retorno. Lo único que le pedimos es que nos ayuden a encontrar a la familia de ellos, de él más que todo. Y poder contactar un número de teléfono que se lo voy a dejar acá a don Oliver para que nos puedan ubicar. ¿Cuál es el problema que sufre él en la Unión Americana? Él sufrió un accidente en el mes de diciembre y ahora ya recuperó sus habilidades y él está pidiendo que su familia lo vuelva a contactar. Solo porque allá en Estados Unidos la familia que él tenía ya no quiso hacerse responsable, mucho menos de buscarlo. ¿El estado de él? El estado de salud es sano, está en condiciones óptimas. ¿Cómo la fundación va a ayudar para que él se pueda trasladar hacia Honduras? Nosotros estamos en calidad de ayuda humanitaria, enviándole en un avión a ambulancia, específicamente por los problemas del COVID. Entonces, por eso mismo nos apegamos a las normas internacionales y asumiendo el traslado con todas las normativas, con su previo examen, donde él viene negativo. Sí, exactamente. Él solo dice que es de Choluteca, pero yo he preguntado y casi son 16 municipios que tiene Choluteca. He llamado al Hospital del Sur para poder pedir apoyo y ellos me dijeron que específicamente los buscara a ustedes. Como una entidad que tiene, primero, cobertura a nivel nacional y, segundo, la calidad de ayuda que ustedes puedan dar como un apoyo humanitario también para él. Anoche nos trasladamos al campo Tibombo del municipio de La Lima, Cortés. Vecinos reportaron la muerte de una persona a causa de varios disparos producidos por sujetos armados que llegaron al lugar a ultimarlo. Al momento de llegar al lugar, los familiares ya habían levantado el cuerpo del hombre sin que las autoridades del Ministerio Público realizaran el levantamiento. En la hora de la madrugada, autoridades del Ministerio Público realizaron el levantamiento de una dama que murió después de permanecer un mes internada en el Seguro Social al recibir varias heridas de arma de fuego en el cuerpo, hecho que se registró en la ciudad del Progreso, lloro. Esta ha sido la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula, con los hechos más relevantes que se registraron la noche de ayer y la madrugada de hoy. Con las imágenes y edición de Carlos el Dinámico Pérez, el propio lugar de los hechos para HCH Televisión Digital, les informó Orly Castro.